Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a ver cómo de manera sencilla podemos ubicar y borrar los archivos temporales que genera Premiere y que según sean nuestros proyectos pueden estar ocupando una gran cantidad de tamaño en el disco duro. Esta opción en Adobe Premiere Creative Cloud 2019 incluye algunas novedades que vamos a analizar para poder configurar el programa para tener el máximo control sobre los archivos que genera y evitar un mal funcionamiento y sorpresas en el espacio libre en el disco duro interno del computador. Pero en primer lugar debemos aclarar qué son los archivos temporales. Son archivos que generan la mayoría de los programas para hacer el flujo de trabajo y la experiencia de usuario mucho más fluida. Premiere nos dice que se crean para mostrar formas de onda de audio y mejorar la reproducción de algunos tipos de medios. Los navegadores de internet, por ejemplo, cuando estamos visualizando archivos, fotografías, PDF, etc., generan archivos temporales para cargar más rápido los archivos y que cada vez que entremos no se tenga que cargar todo desde cero. Esto tiene que ver con el concepto de memoria caché, que seguramente todos hayan oído cuando los celulares o las tabletas se quedan sin memoria y tenemos que vaciar la caché. La ubicación de la caché es una carpeta en la que se almacenan un conjunto de archivos que utiliza el procesador para canalizar la información de manera rápida y ágil. Dentro de Premiere hay muchos archivos que el software va creando para generar un flujo de trabajo adecuado y eficiente para el montador. Mientras el proyecto está activo, todos estos archivos mejorarán la gestión del mismo por lo que no debemos borrarlos. Si lo hacemos sin darnos cuenta no pasa nada porque Premiere va a generarlos otra vez cuando abrimos el proyecto. En estas últimas versiones de Premiere la carpeta no se borra automáticamente, por lo que puede ser un problema cuando acumulamos ya muchos proyectos en el computador. Esto puede hacer que se llene el disco C y no sepamos bien por qué, ya que no estamos incorporando nuevas aplicaciones y los media con los que estamos trabajando están alojados en un disco externo. Los programas del entorno Adobe, como por ejemplo Premiere, After Effects o Audition, comparten una misma carpeta para almacenar toda la caché de medios. Pero entonces, ¿dónde está la carpeta de archivos de caché? En la versión Creative Cloud 2019 aparecen las preferencias del programa diferenciando entre la pestaña medios y la de caché de medios, dentro del panel de preferencias. Si estamos con otra versión del programa vamos a encontrarla en la carpeta medios dentro del panel de preferencias. En todo caso, para acceder al panel de preferencias lo hacemos desde Mac a través de la pestaña Premiere Pro Creative Cloud Preferencias barra caché de medios y en Windows a través de la pestaña Edición barra medios. Como vemos en la pestaña de Preferencias barra caché de medios hay dos aspectos que debemos manejar respecto a la caché. Los archivos de caché de medios y la base de datos de la caché de medios. Los archivos de caché de medios están pensados para optimizar los flujos de trabajo para que el programa sea más ágil gestionando los archivos multimedia. Por el contrario, la base de datos de la caché de medios almacena los archivos de metadatos que de alguna manera organizan los archivos que hacen parte de la caché de medios. Aunque suene todo un poquito redundante, empecemos por este segundo conjunto de archivos. Vemos que en primer lugar no aparece un botón de borrar, no hay un automatismo a la hora de borrar esos archivos. Respecto a la sección de archivos de caché de medios, vemos que aparece la ruta de almacenamiento y que Premiere nos permite limpiar, o sea, borrar esta carpeta. Recuerdo que vamos a hacer esta operación si ya hemos finalizado el proyecto porque si lo hacemos antes, cuando reabramos el proyecto Premiere se va a demorar generando de nuevo los archivos y eso provoca que perdamos un valioso tiempo antes de empezar a editar. Otra diferencia respecto de la carpeta que hemos analizado anteriormente es que aparece disponible la casilla guardar los archivos de caché de medios .cfa y .pec junto a los archivos de medios originales cuando sea posible. Este punto es muy interesante ya que cambia la gestión de archivos en el proyecto y en los discos duros con los que trabajamos. Hemos mencionado en numerosas ocasiones que la mejor manera de organizar los proyectos en Premiere es generando una carpeta por cada trabajo que vayamos a hacer. A partir de esta carpeta organizamos todos los multimedia y los archivos de proyecto y esos archivos que va a generar Premiere. Si señalamos la opción guardar los archivos de caché de medios .cfa y .pec junto a los archivos de medios originales cuando sea posible, los archivos de indexación, o sea los archivos de caché, se van a crear en la misma carpeta de media de nuestro proyecto. Esto hay quien lo aconseja y quien lo desaconseja. Obviamente tenemos controlados los archivos de caché, pero también la carpeta donde tenemos ubicados los archivos con los que vamos a trabajar se va a llenar de otros distintos. Hay a quien eso le gusta y a quien no. Yo suelo trabajar con una copia de los archivos originales, los cuales están en un disco de respaldo, por lo que cuando acabo un proyecto, para mí es una buena opción borrar todas las carpetas menos los master una vez que el proyecto está acabado y entregado. Por esta razón no me molesta que se generen los archivos de caché junto a los originales. Si organizamos nuestro flujo de trabajo de manera diferente, esto puede no ser tan adecuado. Eso ya depende de cada caso y del gusto de cada editor. En todo caso podemos asignar una carpeta específica distinta a la que indica Premiere por defecto. Esta carpeta designada por defecto tiene un problema, ya que es una carpeta oculta a la que no podemos llegar desde el explorador. Si tenemos habilitadas las funciones de control total de los archivos y carpetas en nuestro sistema operativo, esto es un nivel avanzado en el manejo de las herramientas informáticas, podremos acceder directamente a la carpeta. Pero esto no es habitual para los usuarios normales y estas opciones vienen normalmente limitadas en la configuración inicial de cualquier computador, Windows o Mac. Para visibilizar esta carpeta en Mac hay una manera muy sencilla de hacerlo. Cuando tengamos una ventana en el Finder debemos pulsar a la vez las teclas Comando, Shift y Punto. Para visibilizar esta carpeta en Windows 10 debemos ir al panel de control, apariencia y personalización, opciones de explorador de archivos y en la pestaña Ver debemos activar la opción Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. En ambos casos una vez tengamos esta opción habilitada podemos navegar por todos los archivos y carpetas del sistema operativo y hacer las operaciones que queramos. En este caso borrar los archivos de la carpeta de caché de Adobe. Una vez hemos terminado de borrar los archivos podemos dejarlas así, si no nos resulta incómodo, o volver a poner en modo oculto esas carpetas para que no nos estorben a la hora de trabajar. Esta operación no tiene ningún efecto para el funcionamiento del computador. Para facilitar esta tarea de mantenimiento, sobre todo si trabajamos con proyectos grandes y archivos que generen otros de caché muy voluminosos, podemos agilizar el acceso a la carpeta y así ganar tiempo en estas operaciones mediante la asignación de una ruta específica que nosotros decidamos. Esto lo hacemos mediante el botón Examinar. Si tenemos una partición o un disco externo dedicado a eso, podemos asignar una carpeta específica a nuestro gusto, aunque ya digo que yo suelo simplificar todo esto activando la casilla Guardar los archivos de caché de medios.cfa y .pec junto a los archivos de medios originales cuando sea posible. En las novedades de Premiere Creative Cloud 2019 aparecen algunas funciones interesantes en cuanto a la administración de caché de medios. Por defecto está configurada para que no se elimine nada automáticamente, pero se puede configurar para que Premiere lo haga por nosotros cada cierto tiempo o al alcanzar determinado tamaño. Esto es muy útil cuando generamos muchos proyectos pequeños, como por ejemplo para un canal de YouTube o incluso si editamos news. Con estos automatismos ahorramos mucho tiempo y sobre todo evitamos que el día que más prisa tenemos o que debemos entregar la pieza súper pronto, el equipo no funcione en condiciones óptimas o nos encontremos con que no tenemos espacio libre en el disco duro. Como conclusión, tenemos distintas opciones de configuración que es bueno conocer para ajustarlas a nuestras necesidades, pero sobre todo un buen editor debe tener el control total sobre los archivos y los procesos de trabajo y no dejar que el equipo o el software los condicione. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de su interés, un cordial saludo y hasta el próximo tutorial de Premiere.